Telemax presenta Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti No hay un momento que no queriendo No hay un momento que no queriendo Te metiste como el agua entre mis manos Un rato las tierras sonorenses que nos ha recibido Pues con mucho gusto Y de maravilla La gente bien cálida, muy hospitalaria Así es Y también nuestro amigo Roberto Cota Hola Él es guitarrista también Que pues él también canta Y ahorita vamos a platicar con él Pero vamos a platicar porque Lo trae a nuestro amigo Diego Landeros Una cantada aquí en Hermosillo Y dijimos pues vamos a entrevistarlo Para que la gente más sepa de él A ver como fue que te dio La cantada Diego Pues ahora si que la cantada Es una inquietud que traigo de hace muchos años Yo creo que como todo artista Que trae la inquietud Se para frente al espejo con el desodorante Y se pone a cantar como loco Hasta que pues ya tuve la oportunidad Y me escribí a un concurso de canto Ahí en Tijuana Que duró alrededor de 5 semanas Y pues de ahí se fueron presentando las oportunidades Entrevistas en la radio La oportunidad de salir en televisión Y pues gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad De que nos conozcan aquí en Sonora Eso Y te trajiste a Roberto para acá A Roberto también Oye Roberto y a ti Fíjense como te dio lo de la cantada A ver la guitarreada La guitarra Yo empecé Cuando estaba en la primaria Ok Empecé a aprender pues por la computadora Ajá Mi hermano también me ayudó a A tocarla y pues se me dio Me gustó Ajá Y tu mamá que te dijo Muchacho ya vas por la artistiada Tú ponte a trabajar ¿Qué te dijo? No Me dijo a mí que Que me pusiera a estudiar primero Ah Que así De plano Que bárbaro señora Que bueno Muy bien Ok Bien Y a ver este ¿Cuál fue la canción que cantaste Diego ahí en ese concurso? La primera canción que canté se llama Es un pover de Cristian Odal Que se llama Dios Amor Que estuvo Estuvo muy Muy pegadora Ah Ok Muy bien Entonces Ya saliste de ese concurso Y ya te decides tú Andar en eso de las cantadas ¿Cómo ves este ambiente tú? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Poco a poco? Pues sí es un poco difícil Es un poco difícil Yo creo que Hay mucho talento en cuestión del género Y este Y pues sí El tocar puertas es algo de que Pues difícil Es una carrera un poco difícil Y No sabe uno si Si le va a acertar a lo que está A lo que quiere llegar ¿Ya has grabado algunas canciones? Digamos Sí Tengo ahí grabados cinco covers Este No los he sacado Sáquelos Inmediatamente Sáquelos No los guarde para mañana Sáquelos Porque Acuérdense que el éxito está ahorita Miren las redes sociales Sáquelos inmediatamente Y luego ya cuando los saque Pues ya los presentamos aquí en este programa Acá entre nos Sáquelos Este Lleva cinco canciones Y luego ¿Qué sigue? Ah Sigue Próximamente Si yo no lo permite Grabar nuestra primera canción inédita Ok Este Y presentarla aquí Acá entre nos Ok ¿Escribes? Eh ¿O de quién es? Se prestó la oportunidad de escribir esa canción ¿Cómo se llama? Se llama No vuelvas a buscarme A mí me encanta Un pedacito nada más Nomás un pedacito Ok No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Pidiéndome perdón Se acabaron tus mentiras Ya sanaron mis heridas Esto ya se terminó Eso Besito 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 nada más Bueno muy bien Ahora sí Acompáñale una canción Este Roberto Acá Nuestro amigo Diego Landeros Una canción de las Que se van a interpretar En el bus Vamos a cantar algo ahí Que anda muy pegador Ahorita Algo de calibre 50 Y esperemos que sea de su agrado Claro Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que hubo tantas decepciones lo agradezco Si hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dolor Con razón No sentí nunca nada Por ninguna Con razón, con razón Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa Y mi sorpresa fuiste tú Si hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dolor Con razón, con razón Con razón, con razón, con razón, con razón, con razón Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé Con razón, con razón, con razón, con razón Muy bien, pues muy bonita canción Salud Calibre 50 Así es Y cuando tú eras chiquillo ¿Qué pasaba en ti? Pues, qué pasaba Jugabas o ibas a la escuela Te distraías en la escuela Te gustaba la música ¿Qué inquietudes tenías? Pues yo creo que era bien vago Era como yo Era un niño bien vago Mis papás ya casi vivían en la escuela Tantas quejas Pero pues sí, siempre fui Y ahora sí que De niño fui muy tímido Muy reservado Pero sí Iba a la escuela, estudiaba Y tenía las inquietudes con la música Muy pocas Y hasta que Hasta que se despertaron esas ganas Las aterrizaste ¿Tú a qué edad más o menos sentiste ya el gusto de la música? A los 14 años Sentí el gusto ya Ya por Ya por decir Yo quiero cantar Pero ahora sí que El miedo escénico es el que No me animaba No me animaba a cantar Enfrente a nadie Era yo solo en el espejo Como le vuelvo a repetir Y ahí Me ponía música Pistas Me agarraba como loco cantando Y este Pero pues ya Hasta los 24 años Fue cuando ya Me solté a cantar En un escenario Otra cancioncita A ver A bien Dénsela A ver A ver Encontrarme alguien como tú Con esas sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano No eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia